y este es el terreno prometido para el faro de la costa grande vamos a verlo un poquito, ahorita está como que muy austero pero veamos lo más como la promesa que se puede vislumbrar en él entonces ya a los más llegados ya les he dicho que es muy rico en piedras apenas un tío me acaba de decir que está viendo el vaso medio lleno como yo lo vi en un principio con las piedras y dice que son básicamente oro en bruto dice que se pueden hacer muchas cosas con ellas entonces pues ahí voy a ver si podemos proyectar algo con estas piedras pero por lo pronto yo nada más veo que piedras por todas las piedras eso si es divertido, estarlo pintando por todas las piedras entonces esto es el armazón de lo que es la construcción aquí tenemos si ven déjenme ver el código de retina que tengo aquí para poder entrar tiene que leer acá aquí este va a ser el armazón si pues aquí tenemos la estructura primaria de lo que va a ser el faro de la costa grande nuestro lugar si hay luz para que vean si aquí nada más falta ya hacer alguna instalación acá en la columna pero bueno entonces vamos a ver más para acá si bueno esta parte pues podemos usarla aquí como espacio de uso múltiples vamos a darle una barrilla y eso pero este piso si está muy bueno como para hacer algunos pasos para practicar lo que es break y esas ondas si está bueno, está bastante listo y bueno voy a traer acá un experto en baile de break para que lo pruebe y ya me diga que tal me de esas impresiones como ven si es que no es tan pequeño el terreno acá el delimitante la este la otra parte está más acá arriba que hay más piedras por acá pero vemos de qué manera podemos aprovechar acá todo el terreno y le puse y el terreno llega más para acá todavía entonces ya veremos de qué forma lo vamos a ir aprovechando poco a poco ahí el terreno, donde vamos a interactuar primeramente aquí va a ser en la parte donde se ve la construcción esta que está un poco descuidada, entonces vamos a invertirle un poquito ahí de esfuerzos y ahí también planeación para poder acondicionarlo para que tengamos un área de usos múltiples para poder trabajar hasta acá es donde llega nuestro terreno, si le falta mucho trabajo pero ya, abrimos terreno para el paro de la corta de agua entonces espero que en un próximo video, más de unos meses se pueda ver ya un avance de lo que se va a ir viendo ya al principio del paro pero ahorita nos queda un buen registro, espero que se motiven igual que yo estoy muy emocionado, veo todo esto como algo con muchísimo potencial y con cosas que igual vamos a proyectar y hacer que ni siquiera estoy planeando o no las tenía planeadas desde un principio y eso es lo padre y lo emocionante lo que puede ir saliendo también bueno entonces pues nos vemos un saludo a todos desde el faro de la costa grande me faltó este me faltó este y pues nos vemos un saludo a todos y y